saludos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es michael el día de hoy quiero que me acompañen a escuchar esta triste historia la triste historia de cuando amd decidió abandonar a los hardcore pc gamers decidió abandonar a los pc gamers entusiastas decidió abandonar a sus pc gamers que juegan a 4k 1440p en monitores 144 hercios en calidad ultra en dos puntos yo le voy a contar a usted por qué amd los abandonó antes de comenzar con el primer punto vamos a hacer una pausa para meternos en contexto resulta que amd recientemente lanzó la rx vega 64 una tarjeta de vídeo que particularmente como ya lo hemos dicho no convence mucho no convence porque cuesta igual que la gtx 1080 no convence porque rinde peor porque consume más porque sus temperaturas son más altas una tarjeta que definitivamente si me pudieran si me pusieran perdón a escoger entre esas dos yo no las cogería por otro lado dentro de pocos días va a lanzar la rx vega 56 una tarjeta que si me ha gustado cuesta menos que la gtx 1070 rinde más su consumo es normal sus temperaturas no pasan de 75 grados bastante bien vega no fue lo que se nos prometió se nos prometió estar a la altura de las tarjetas de vídeo más potentes de envidia gtx 1070 1080 y 1080 ti por lo menos con la rx vega 56 habría un sector gamer que va a estar bastante complacido pero punto número uno el día de hoy amd decidió lanzar nuevos drivers porque michael el que se lanza en nuevos drivers es algo que apenta contra los pc gamers más entusiastas pues resulta que esos drivers muchachos no son para mejorar el desempeño en gaming que es algo que esas tarjetas necesitan no es algo para mejorar el desempeño en producción que es algo que esas tarjetas también necesitan ese driver que amd decidió sacar el día de hoy es para mejorar la potencia de minado de sus nuevas tarjetas es decir amd descaradamente lanzó primero un driver para minado que para gaming lo que me hace pensar lo peor muchachos muchas veces hemos dicho en el canal que amd según sus propias palabras ha dicho que no le sirve que sus tarjetas se consuman todas en minado por una cuestión de posicionamiento de marca afecta la imagen de amd que todas se vayan para minado por supuesto que sí pero parece que esas palabras se las lleva al viento y resulta que ahora la división de minería o el sector de minería es mucho más atractivo para amd que el sector para gaming porque como les digo ya lanzaron ese driver no sólo eso muchachos punto número 2 estas tarjetas de amd se prometieron lanzar un precio de 499 dólares y 399 dólares respectivamente pues parece que en una jugada que la industria no alcanza a comprender y a terminar de entender amd decidió subir el precio de la rx vega 64 que es la que tenemos en este momento en 100 dólares y ya lo vamos a ver aquí muchachos observen como podemos ver efectivamente las tarjetas que originalmente se decidieron lanzar 499 dólares estuvieron poquísimas horas a ese precio y ahorita se consiguen si es que se consiguen a 599 dólares ojo muchachos con esto la decisión no fue de los retailers la decisión no fue de amazon la decisión no fue de new y la decisión fue completamente de amd es algo que tiene mucha gente consternada porque no es posible que a pocas horas de su lanzamiento cuando los reviews ya están hechos amazon decida subirle 100 dólares el precio eso cambiaría los reviews de todas las páginas por completo el precio rendimiento de estas tarjetas se viene por el suelo no vale la pena bajo ningún modo con ninguna circunstancia perdón invertir en estas tarjetas como vemos en esta página de new y efectivamente en este momento están con un precio de 599 se especulaba que amd lo hizo porque esas tarjetas incluyen dos juegos caso curioso porque amd nos dijo que esos juegos eran gratuitos suponiendo que los estén cobrando no es así no están aquí como podemos ver estos son tarjetas sueltas que no incluyen esos juegos entonces como punto número 2 amd decidió subirle 100 dólares quien amd quien te va a comprar esas tarjetas que ahora tras tras de que rinden peor que la gtx 1080 tras de que consumen más tras de que calientan más ahora cuestan más que está pasando amd que está pasando señor garcía me acordé de esa frase del provolution soccer ese es el panorama que tenemos muchachos vega 64 es atractiva no absolutamente no si bien es cierto tiene 12.6 teraflops de operaciones de coma flotante y por ejemplo la gtx 1080 tiene 9 ya hemos hablado que para gaming no es una medida comparable entre arquitecturas diferentes pues en potencia bruta si es algo que sería atractivo para gente que las utiliza en producción 12.6 teraflops por ese precio está bastante bien pero qué pasa con los gamers pareciera que amd los abandonó por completo y para terminar con este vídeo muchachos amd me mandó un correo que dice mira lo que el mundo está diciendo de vega me causó mucha curiosidad porque yo dije quién en su sano juicio estará recomendando vega si todo mundo está diciendo la realidad no está a la altura de la gtx 1080 me pongo a ver y resulta que extrae algunas citas de ford hot hardware pc perspective linus y en algunas se menciona solamente la vega 56 o más bien en casi todas excepto en una vemos aquí por ejemplo ford dice que la vega 56 es más barata que la 1070 que está genial para ese rango de precio que es donde tu dinero debe ir completamente de acuerdo si van a escoger entre la 1070 y la vega 56 vega 56 sin dudas pero vean que ninguna menciona a la vega 64 es excepto por aquí hot hardware que dice la vega 56 es un gane bien sólido está súper bien pero la vega 64 ahí va frente a lo que ofrecen sus rivales es decir amd me estás jodiendo se supone que aquí extraes lo mejor que dice la industria para mandar un correo maquillado donde decís esto lo que están diciendo de mí esto es lo bueno que están diciendo de mí y lo único bueno que puedes extraer de todos los análisis de la vega 64 es que ahí medio va frente a lo que están proponiendo sus rivales muy decepcionado lo que está haciendo amd abandonó como les dije al principio del vídeo a los pc gamers entusiastas a los hardcore gamers no recomiendo bajo ninguna circunstancia y mucho menos con este precio tan elevado esa tarjeta definitivamente pues rx vega 64 no es una tarjeta para gaming es una tarjeta que se pensó para los mineros decepcionado como gamers y si fuera minero y veo que una empresa como amd me está mimando tanto con drivers con tarjetas con buenos megahashes yo estaría muy contento pero lamentablemente no soy minero dichosamente muchachos soy gamer y con esto termino esta triste historia no sabemos en qué va a terminar y ojalá amd no se te ocurra subirle como se está hablando 100 dólares a la vega 56 porque te aseguro que los gamers te van a dar un espaldarazo brutal por lo que estás haciendo en tu división de gpu en tu división de gpu está súper bien y se aplaude de pie el esfuerzo que estás haciendo con ryzen pero esto que nos estás haciendo a los gamers que utilizamos gpu de alto desempeño es una no sé un completo no sé ni qué decir muchachos con esto me despido si el vídeo les gustó les invito a darle like suscríbanse también si no están suscritos es completamente gratis nos vemos en otro vídeo más adelante que estén muy bien pura vida chao